Hola, en este vídeo voy a intentar explicaros cómo acompañar durante la crisis a una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, cuando todas las estrategias de prevención primaria y secundaria no han funcionado, no han sido eficaces y nos encontramos con una crisis, una explosión de conducta delante de nosotros. En este momento la persona apenas atiende a lo que decimos o hacemos, pero sí tenemos una serie de estrategias que os pueden resultar muy útiles. En primer lugar, ponte en su lugar, intenta empatizar y recuérdate que estás ahí para apoyar en lo que necesite, para transmitirle calma y serenidad. Aplica estrategias de baja activación, esto quiere decir no le mires a los ojos, intenta no tocarle, háblale lo mínimo y si le hablas que sea en un tono muy positivo, muy tranquilo, con frases muy concretas y muy concisas. Intenta despejar el entorno próximo, retira cualquier elemento que haya cerca o con el que se pueda hacer daño, incluso retira a personas más vulnerables, si hay bebés o personas mayores o otras personas con discapacidad. Pide ayuda si la necesitas. Intenta además evitar el tocarle y mantén siempre una distancia segura, con un metro aproximadamente es suficiente. Si puedes, ofrécele elementos de descarga. Lo que tengas cerca puede ser un cojín, una almohada, una manta, algún objeto que le guste, blandito, sobre el que pueda descargar. Si todo esto no ha sido suficiente y hay un riesgo evidente grave de daño para la persona, entonces podrás utilizar estrategias restrictivas para protegerle y también para protegerte. Sabiendo que todas estas estrategias que van desde cerrar una puerta, poner un pestillo o por ejemplo una puerta cerrada o el uso de un fármaco de rescate, todas esas estrategias tienen que utilizarse con el máximo cuidado, siempre como última opción, ya que suelen provocar en la persona con discapacidad mayor agitación, mayor resistencia, mayor agresividad y no son efectivas para reducir las juntas desafiantes a largo plazo. Cualquier práctica restrictiva, como digo, siempre en última opción y siguiendo un protocolo de rigurosa supervisión y respeto máximo por la persona. Siempre el mínimo tiempo posible, la mínima fuerza posible. Si estás trabajando en una entidad o en un servicio, hay que registrar el incidente, el uso de cualquier intervención restrictiva, requiere siempre una planificación y un registro. La fase de crisis no suele durar mucho, aunque a veces se nos hace eterno y a continuación empezamos a ver en la persona signos de agotamiento, de que poco a poco se va recuperando y entraríamos en la llamada fase de recuperación. En esta fase nuestro papel sigue siendo apoyar, intentar que la persona regrese poco a poco a su estado basal o de normalidad. Por tanto, tenemos que seguir transmitiendo calma, ayudarle a que se tranquilice, a que se ponga cómodo. Intentamos ofrecerle actividades alternativas, motivantes, significativas, a poner un nuevo objetivo en su vida. Y es el momento también del autocuidado, de darte unos minutos para recuperarte tú también, como persona que has estado apoyando, y date un respiro. Aléjate, sal a respirar hondo, a fumarte un cigarro, lo que necesites, pero darte esos minutos para recuperarte. Y más que nunca, cuídate. Cuídate en el sentido de mantener hábitos saludables, hacer ejercicio, descansa, mantén contacto con tu familia. Y por último, aprende de la experiencia. Podéis preguntar a otras personas que conocen muy bien a la persona con discapacidad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto así la persona? ¿Qué puedes hacer tú para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, después vemos que empieza una fase llamada de post-crisis. La persona se va acercando a su estado basal o de normalidad. En esta fase también es importante cómo actuemos. Insisto, tenemos que seguir transmitiéndole mucha calma, la serenidad que necesite, y siempre con una actitud de apoyo. Puede que en esta fase de post-crisis veamos que la persona entra en un estado de fatiga o de pasividad o de decaimiento. Hay personas que incluso muestran tristeza o culpa. Es normal. Respetaremos ese tiempo porque cada uno necesita un tiempo y un ritmo para volver otra vez a la normalidad. A algunas personas les favorece hablar sobre lo sucedido, intentar explicar o dibujar qué le ha pasado y cómo necesitaría que le ayudáramos. Otras personas no, no les conviene hablar sobre esto porque el hecho de recordarlo o nombrarlo hace que su ansiedad o su activación vuelva otra vez a aumentar y podemos encontrarnos otra vez con la curva. Así que en función de la persona hablaremos o no de lo que acaba de suceder. Y finalizada la curva de post-crisis, podemos empezar a ver la normalidad, lo que es el estado basal de la persona, que podríamos incluirlo incluso en una fase 7 de esta curva.